En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos rumbo a Perumín treinta y cinco, edición Bicentenario. Para la labor del banco gira en torno al empeño en la región por lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto en la primera mitad de la década de acción. Esta mirada se basa en tres pilares fundamentales. Lograr un crecimiento económico sostenible e incluyente. Identificar una vía para alcanzar ese objetivo haciendo hincapié en oportunidades claras y ofrecer una propuesta de valor acompañado a esto. En el sector minero, el banco prioriza minimizar y mitigar los impactos ambientales y sociales para optimizar la generación de valor compartido a partir de las inversiones responsables en el sector. En este sentido, entendemos la competitividad como condiciones ventajosas para la inversión, principalmente privada, pero también en términos de beneficios compartidos para la sociedad. La competitividad y la sostenibilidad son para nosotros separados. Bicentenario, la производidad y la beneficio culturales